ok se montó la llevado 13.000 este es el panel nuevo no es como otra que son 10 velocidades aquí son 70 velocidades lo puedo llevar a un mínimo de 30 a un máximo de 100 en estos momentos la p y la o significa el power que está consumiendo en watts que serían entre 53 54 watts consumiendo y la estamos cogiendo a a 65 flow la f y la o significa el flow ok si yo la llevo aquí a ponerle un flow el flow más pequeño más suave que le puedo poner ahí lleva bajando ahí va bajando el flow ya no baja de ahí lo menos que puedo poner en flow es 30 flow efe o 30 no puede bajar de 30 no no me deja el power o el consumo de la bomba sería 18 watts si ahora ponemos el flow si queremos ponerle ahora por el flow en 100 vamos a llevarlo hasta 100 disculpen me toma el control por debajo parece me haga un poquito más más fácil trabajarlo para que ustedes lo vean mejor ok sin el flow en 100 en lo máximo está consumiendo 95 watts el consumo ahí está en 100 está tirando 3434 galones por hora pero queremos cogerlo ya hemos ya la montamos y entendemos que lo vamos a coger que lo vamos a coger en 65 en 65 consume entre 53 54 watts esto lo vamos a enganchar por un ladito aquí del tanque ahora ustedes vamos a poner aquí podemos hacer además de ti que por el control más fácil del contrato de rápida lo que la que debemos bueno vamos a dejarlo aquí también vamos a dejarla aquí en lo que diez años nos conectamos que está bastante alejinha